Hola a todos, ¿cómo están? Claudia Lara. Hoy 444, abril 4, 2020. Se abre un portal importante hoy y mañana. Entonces, ayer, desde ayer puse que estábamos en ceremonia y hoy les quiero compartir un poquito de mi altar o de la ceremonia que tengo aquí presente. Hoy este portal invita a el equilibrio, a el equilibrio interno, al equilibrio externo. Es una oportunidad de encontrar ese equilibrio dentro de cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestra cultura, en nuestro planeta. Es una oportunidad de encontrar equilibrio. La naturaleza nos está dando esa oportunidad y ese portal. Además de que está bajando información, bajando energía, bajando luz. Entonces, cuando baja toda esta información, toda esta luz, toda esta energía, nuestro cuerpo tiene que adaptarse a toda esta más potencia, capacidad, que nos venimos entrenando hasta este momento. Pero hoy es importante tomar esta oportunidad y encontrar el equilibrio. Entonces, una manera que podemos hacer eso es considerando las cuatro direcciones. Norte, oeste, este, sur. Otra es considerar los elementos, agua, fuego, aire y tierra. Cada uno de estos simbolismos tiene importancia y cada una se le puede agregar miles de otras formaciones o de otras maneras de estudios o de otros lenguajes. Se puede hablar de la espiritualidad y lo que representan. Se puede hablar con los arcángeles. Se puede hablar con qué representan en nuestras vidas. En fin. Entonces, hoy nada más les quiero compartir un poquito lo que hice yo aquí. Yo sí incluí las cuatro direcciones. Entonces, todo mi altar, todo mi posicionamiento está junto con mi brújula. Encontré donde era el norte, el sur, el oeste y el este de mi casa. Y entonces, acomodé así mi pequeño altar. También utilicé los cuatro elementos. Entonces, en la parte de atrás está la tierra. Entonces, puse una planta y la tierra está en el norte de mi casa. Luego, en esta parte está el sur. El sur está representado por el fuego. De este lado tenemos el oeste y el oeste está representado por agua. Entonces, puse una fuentecita. Y este lado, que es el este, está representado por el aire. Y entonces, puse un incienso. Y voy a poner una concha de mar porque es la que soplo, como los llamados. Pero, este, está representado por un incienso el aire. Ahora, ¿qué se trata aquí de balance? También incluí, por ejemplo, los poliedros en pequeñito. Los cinco poliedros importantes, que es la geometría sagrada. También están varios cristales de diferentes colores que representan los siete chakras. También está, por supuesto, mi Virgen de Guadalupe. Está mi cuan yin, que es la energía femenina que está entrando en esta área acuariana. Está también representado uno de los animales y la ascensión, que es el, una tortuga, que todo va a su tiempo. Y incluí aquí, no lo pensaba quitar, pero, la tabla con todos los elementos. Tengo otra más bonita, pero esta es la que encontré. ¿Por qué? Porque estamos hechos de todos estos elementos hasta ahora, lo que se ha encontrado, la materia. Entonces, hay que encontrar un equilibrio en todo esto. La incluyo. Y incluía mis arcángeles. Los arcángeles, cada uno está con cada uno de los elementos. Entonces, vamos a decir que Arcángel Miguel está con el fuego, la pasión, el cambio, la protección, la fuerza. En el agua está Gabriel, la sabiduría. También es la limpieza, las emociones, la expresión. En el aire está mi querido Rafael, que es el arcángel de la sanación, es la espiritualidad. Y en el norte tenemos a Uriel, que es la paz, la tranquilidad, el invierno. Bueno, pues eso les quería compartir, mis queridos amigos. Los invito a que cada uno haga su propio altar, o el día lo tome como meditación, o introspección, o simplemente estar al tanto, que está entrando esta nueva energía, que va a tomar un poco de tiempo adaptarnos, y que hoy y mañana va a haber muchas meditaciones, mucha gente como yo que está sintiendo y queriendo alinear y ayudando a que esto se comunique y ayudar a las personas a que encuentren ese equilibrio y ese balance que muchos de nosotros venimos trabajando ya por mucho tiempo. Cualquier pregunta, por favor, me hacen saber. Los quiero muchísimo. Les mando un beso. Nos vemos en la que sigue. Gracias. Gracias.